Ayer el presidente y buena parte del gobierno pasaron el día en Brasil. Se reunieron con Luis Inacio Lula Silva, un mandatario que, bueno, ya a esta altura recibió todas las veces que pudo a Alberto Fernández y habló de economía en un contexto en el cual Argentina necesita desesperadamente ayuda, pero en el cual él no parece muy dispuesto a entregarla. Digo que no parece muy dispuesto porque tanto Alberto Fernández como Sergio Massa, como Gabriela Cherruti, como Julio Vitovelo, como Leonardo Madcourt, como todos los demás funcionarios que fueron a Brasil, que fueron un montón, se volvieron ayer mismo con las manos vacías. Y se volvieron con las manos vacías después de haber generado bastante expectativa el Ministerio de Economía respecto de cuánto Brasil nos podía ayudar a sobrellevar este momento de ahogo económico en el cual acabamos de salir de una corrida cambiaria, pero no sabemos cuándo va a venir la próxima porque la fragilidad sigue siendo la misma y la solución a la falta de dólares que sobre todo impone la sequía, pero que en general también fuerza el acuerdo con el mismo Fondo Monetario, bueno, es algo que no sabemos cuándo va a llegar. Ayer se dio una situación en la cual Lula habló en su discurso respecto de cómo se volvía Alberto Fernández. Hizo un chiste, o al menos así se lo tomó el presidente, que escuchen bien el audio, cuando termina de decirlo Lula, se ríe. El Alberto Fernández es un compañero que llegó aquí muy aprensivo. Es un compañero que llegó bastante aprensivo. Y creo que va a volver más tranquilo. Es verdad, sin dinero. Es verdad, sin ningún dinero. Pero con mucha disposición política. Con mucha disposición política. Es espectacular cuando se ríe porque entra en el micrófono. Y la verdad que está bien que se haya reído, qué sé yo. Ya a esta altura, medio que lo que haga Alberto Fernández no es tan importante para el devenir del gobierno. Y lo digo sin caerle a él especialmente, sino porque los equilibrios del poder se inclinaron hacia otro lado. Hoy, el eje que sostiene al frente de todos en el gobierno es el eje que conforman Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. Pero claro, el ministro de Economía es el que había generado la expectativa en torno a este viaje a Brasil. El primero de mayo, el feriado, difundieron desde el Palacio de Hacienda declaraciones de un funcionario brasileño, de Gabriel Galípolo, que según el Ministerio de Economía estaba habilitando la posibilidad de que apareciera ese financiamiento a través de un mecanismo que sería en beneficio de Brasil también, que es un financiamiento de las importaciones de bienes argentinos por parte de empresas brasileñas, que en definitiva alimentan un comercio bilateral que es beneficioso de las dos maneras. A la Argentina le interesa que se financien las importaciones de bienes brasileños por parte de Argentina porque se quedó sin dólares el Banco Central y encima, además de habernos quedado sin dólares, el déficit de la balanza comercial bilateral es bastante más grande este año que el año pasado. En el primer cuatrimestre, entre enero y abril, hubo una balanza comercial deficitaria para nosotros en casi 1.800 millones de dólares, mientras que en 2022, todo el año, los 12 meses, el déficit fue de 2.200 millones. Eso te da una idea, si vamos 4 meses, 1.800, y el año pasado en todo el año fueron 2.200, quiere decir que este año va a ser mayor el déficit. ¿Tenemos dólares con los cuales pagarlo? Y no, está complicado. Y el problema es que las exportaciones cayeron hacia Brasil porque nosotros básicamente la exportamos a Brasil, algo de industria, pero también trigo. Y la sequía golpeó muy fuerte ahí. Entonces, lo que había dicho el Ministerio de Economía es que el BNDES, el Banco de Desarrollo Brasileño, iba a ampliar el financiamiento a empresas brasileñas que vendieran acá en la Argentina, cosa que ya hace para que ellos nos vendan más, para que los industriales brasileños nos vendan más a nosotros, y después, a través de un mecanismo de compensación de monedas, ayudar a financiar también las compras de bienes brasileños por parte de Argentina sin pasar por el dólar. Esto es más o menos lo que buscaron agilizar con el desembolso de la cuarta cuota del swap con China para financiar justamente las compras de bienes chinos por parte de Argentina. Y son conejos de la galera que va sacando el gobierno y sobre todo el equipo económico para tratar de evitar devaluar antes de las PASO, antes de las elecciones, a pesar de la presión muy fuerte que está ejerciendo el mercado que sabe que faltan 20.000 millones de dólares este año para cerrar las cuentas por la sequía. Bueno, esta alternativa había sido mencionada cuando Lula visitó la Argentina el 2 de enero, después de asumir, pero en ese momento habían ido más allá, habían hablado de la creación de una moneda común entre Argentina y Brasil. Esta moneda común, que obviamente es algo que tardaría mucho tiempo y que no se puede hacer de la noche a la mañana en un año electoral, era puro humo. Cuando vino Lula, terminó diciendo no hay moneda común. Lo dijo Fernando Haddad, su ministro de Hacienda, no hay moneda común, hay un intento de establecer algún mecanismo de compensación. Y lo mismo era humo, esto de que iban todos a Brasil y que se iban a volver con las alforjas llenas. Por eso es que Lula hace el chiste que le hace a Alberto Fernández, que la verdad parece bastante falto de empatía con un gobierno que está trastabillando feo en términos cambiarios. Pero claro, Lula, qué sé yo, tiene otros problemas, tiene también un límite para ayudar a Alberto Fernández, más allá de que quisiera ayudarlo, o a Sergio Massa o a Cristina Kirchner, porque armó un gobierno de coalición dentro del cual, por ejemplo, está su viejo rival, que siempre fue durísimo con Argentina, porque encarna a la industria paulista y no va a dejar que Brasil le dé ventaja en un año difícil para la Argentina, del mismo modo que en la competencia deportiva nunca nos damos ventaja dos países rivales en el fútbol como nosotros y ellos. Ahora, lo complicado es que nos busquen hacer creer que un conejo en la galera va a salvarnos de la situación que estamos atravesando económicamente, que no tiene que ver solamente con el aumento del dólar, sino de los precios. Ahí empiezan a salir mediciones de inflación que dan cuenta de cerca del 8% de inflación en abril, después de un 7,7% que tuvimos en marzo, sobre los cuales el gobierno por ahora simplemente se está haciendo el distraído porque lo que tiene que buscar compensar es el poder adquisitivo deteriorado de los salarios, de las jubilaciones, de todos los ingresos en general por culpa de esa inflación. Los conejos de la galera se están empezando a agotar y cada fin de semana el Ministerio de Economía con mucha creatividad nos hace mirar uno nuevo. El problema es que esos conejos nacen muertos y en este caso, al día siguiente, quedó claro que no corría por lo menos la expectativa que se había generado en torno a la posible ayuda brasileña era exagerada respecto de lo que puede hacer Brasil para darnos una mano en este momento tan difícil. Pasaron cosas, cosas hasta las 16 con Alejandro Bercovich.